Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La prepotencia de los policías no es nada nuevo, y ni los famosos se salvan de ser víctimas. Así lo platicó Paola Rojas, que denunció en su cuenta de Twitter que un policía de tránsito la insultó, luego de que ella le preguntó si un funcionario iba transitando sobre Florencia y Chapultepec, y por ello habían detenido la circulación vehicular. En el clip que compartió en su red social, se escucha claramente cuando la periodista pregunta, ¿Ya pasó el funcionario, verdad? Y segundos después, el policía contesta, ¡Cállese perra! Paola Rojas pidió que no despidan al policía, a pesar del fuerte insulto que le lanzó, ya que dijo, Espero que no despidan al policía que me insultó, solo es el eslabón más débil de una cadena de prepotencia, que empieza con quien ordena que cierren las calles para pasar rápidamente. Fueron las palabras de Paola Rojas. Por tal motivo, la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que ya investigue el caso. Aunque Paola abogó por el policía que la llamó perra, parece inevitable y hasta justo que sea cesado de su puesto, por tratar así a un ciudadano, todo porque le expresó su molestia porque cierran calles para darle paso a funcionarios, que no deberían tener esos privilegios, pues mientras ellos cierran calles para pasar rápido y sin contratiempos, las demás personas tenemos que sufrir el tráfico que generan, y en el caso de Paola Rojas, hasta aguantar los insultos. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.